Tres jóvenes, entre ellos dos adolescentes asesunados tras ser detenidos en un presunto falso retén en el municipio de Amozoc, en Puebla. Un adolescente de 17 años, su hermana de 19 y otro joven de 14 años de edad, encontrados muertos tras ser reportados como desaparecidos el sábado. Las autoridades investigan este caso. Gracias.